El ojo seco y la blefaritis son uno de los motivos de consulta más frecuentes en oftalmología. El ojo seco se produce porque hay una disminución en la producción de la lágrima o porque hay una alteración en la calidad de la lágrima o porque subyacen ambas circunstancias. En muchos casos el ojo seco está asociado a blefaritis. La blefaritis es la inflamación del borde del párpado con acumulación de grasa en el mismo, ocasionado por la disfunción de las glándulas de meibomio, alterando así la calidad de la lágrima. Los síntomas más importantes, sea del ojo seco o el ojo seco asociado a blefaritis, son ojo rojo, sensación de cuerpo extraño o arenilla, aumento de la sensibilidad a la luz, escosor, picor y en muchos casos puede confundirse con alergia sin serlo y visión borrosa en algunos casos. El tratamiento del ojo seco siempre es con lágrimas artificiales y en algunos casos antiinflamatorios, en colirios o pomadas. Si está asociado a blefaritis es absolutamente recomendable la higiene del borde palpebral y acompañado también de pomadas o colirios antibióticos o antiinflamatorios. Afortunadamente hoy en día tenemos el láser de luz pulsada que produce un efecto antiinflamatorio sobre el párpado y sobre las glándulas de meibomio, mejorando su función y mejorando la calidad de la lágrima. El tratamiento con láser de luz pulsada se realiza directamente en el consultorio. No requiere ningún tratamiento previo ni tampoco ningún tratamiento posterior. Es rápido, indoloro y el paciente puede incorporarse inmediatamente a sus actividades cotidianas. El tratamiento de luz pulsada puede realizarse por técnicos, pero a mis pacientes prefiero hacerlos directamente yo, puesto que puedo valorar la calidad y el tipo de piel que tiene el paciente y en función de esto programar el tratamiento con láser para evitar riesgos innecesarios. Además porque establezco tratamientos personalizados en función de la gravedad del cuadro clínico. El tratamiento con láser de luz pulsada conlleva muy pocos riesgos, mejora la calidad de lágrima, disminuye la necesidad de cuidados diarios en relación con el ojo y además mejora la calidad de vida de nuestros pacientes.